Música Quiero tenerte a mi lado otra vez, quiero tus labios besar Todas las noches te veo llegar, pero son sueños no más Sueños que me enloquecen, sueños y nada más Sueños que brindan dolor y placer, triste es mi despertar Lloro cuando muere la noche, porque una madrugada nos dijimos adiós Sujo una pena incurable, un dolor incansable, un vacío de amor Oigo cuando muere la noche, una voz muy lejana, que me dicen adiós Hoy noche muere junto conmigo, y los dos nos diremos donde ella se fue Música Oigo cuando muere la noche, una voz muy lejana, que me dicen adiós Lloro cuando muere la noche, muere junto conmigo, y los dos nos diremos donde ella se fue Música